Cuando se trata de la no violencia y de tus hijos, seguro puedes cuestionarte a ti mismo. Pero recuerda, escucha activamente a tus hijos, no les hagas críticas humillantes que los hieran, juega con ellos, no apliques castigos físicos. Como padres promovamos el buen trato desde nuestros hogares. Juntos podemos conseguir que la violencia contra niños, niñas y adolescentes desaparezca. Para cada niño, solo huellas de buen trato. Un mensaje de UNICEF. El origen de muchas frases del argot citadino nos conecta con nuestra mestiza idiosincrasia. Un buen ejemplo es el famoso dicho, dejar el pelero. Muy frecuente cuando algo o alguien te impulsa a oír raudo y veloz de un lugar. Se dice que los indígenas venezolanos al seguir una presa, afirmaban que la misma había salido corriendo. Al descubrir rastros de pelo en el suelo o en la pared de su refugio. Con el tiempo la frase se popularizó. Tanto así que hoy en día, cuando queremos salir corriendo rápidamente y sin dar mayor explicación, sin pensarlo dos veces, simplemente dejamos el pelero. Tú dices Douro, yo digo Duero. Y quienes nos acompañen el próximo sábado 9 de noviembre en la sala de cata de Selicor Boutique, podrán decidir cómo llamar al afamado río de oro, río de vinos. ¿Quitar el polvo y verlo caer? No es lo que quieres. Prider, experto en muebles, te trae el nuevo plumero atrapapolvo. Sus fibras atrapan y retenen el polvo aún en los lugares más difíciles. Dile adiós al polvo con Prider Plumero Atrapapolvo. El polvo del plumero al basurero. 6x5 Este sábado 23 de noviembre en la sala de cata de Selicor Boutique, Elizabeth Jabrudis, sommelier profesional y Certified One Educator, te guiarán una sesión práctica en la cual los participantes degustarán de 6 vinos de Bodega Sarraes. Es una historia de grullas, pandas, antílopes, monos y leopardos. Todos ellos llaman a China su hogar. Cada una de ellas forma parte de una historia más grande y todos al compás del círculo de la vida que es nutrido por el amor, las pérdidas y las esperanzas de muchas criaturas nacidos en China. Hoy, 27 de junio, Selicor Boutique está de aniversario. Cuatro años ofreciendo diversidad en productos, ampliando la oferta de consumo y trabajando con un excelente equipo de profesionales. Gracias y salud en nuestro cuarto aniversario. Selicor Boutique ¡Gracias!